Chivas rayadas de Guadalajara y un de... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que las Águilas del América se enfrentan al Pachuca en la semifinal de vuelta. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen y confían en que las Águilas del América vencerán al Pachuca y obtendrán su pase a la gran final. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial. Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada. Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal. Piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga. Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Y vámonos, porque es martes, martesito futbolero. Y el día de hoy, señores, tendremos un partidazo. Ya que las Águilas del América visitan a los Tuzos del Pachuca en la vuelta de la gran semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así es, señores, este partidazo se va a jugar este martes, martes 30 de abril. Y dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este duelazo. Señores, como recordaremos, estos dos equipos, América y Pachuca, se acaban de enfrentar en la semifinal de ida que se acaba de jugar en el Estadio Azteca. Y en esta ocasión, señores, América y Pachuca terminaron por empatar. Por lo que, señores, todo se define para este partido de vuelta que se jugará el día de hoy. Señores, en el torneo local, el América viene de vencer 2 goles a 1 al equipo de Puebla. Mientras que el Pachuca nada más no pudo y terminó por empatar contra el Mazatlán. Por lo que, señores, mi pronóstico para este encuentro es que el América lo gana 2 goles a 1, 3 goles a 2, marcador global. Y el América estaría obteniendo su pase a la gran final, donde posiblemente estarían enfrentando a los rayados del Monterrey. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu pronóstico? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios. Y bueno, amigos, el partido entre el equipo del América y el Pachuca correspondiente a la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF son única y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Sports 2. Ya que si tú cuentas con Megacable, podrás estar viendo este partidazo por el canal 305 que corresponde a la señal de Fox Sports 2.